¿Qué tal mi gente? En esta ocasión déjame enseñarte a cómo darle solución a ese pequeño inconveniente que puede estar presentándose en tu teléfono celular Android. Resulta y pasa que muchas veces encendemos nuestro celular y puede que la pantalla se quede totalmente negra, o sea el celular está encendido pero la pantalla está negra. Entonces en este vídeo te traigo una posible solución para esto, así que de no ser más simplemente déjame invitarte a que te suscribas a este canal porque recuerda que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado a este. De no ser más vamos a dar inicio a este vídeo. Bueno mi gente si notas que la pantalla de tu teléfono celular se ha quedado totalmente negra, totalmente oscura en el momento en que lo estabas utilizando o cuando lo encendiste y lo dejaste un rato guardado y luego lo tomaste y se encuentra con la pantalla totalmente negra, totalmente oscura. Déjame darte una posible solución para esto mi gente. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los teléfonos móviles cuando lo estamos usando o cuando lo dejamos de usar por un tiempo, el celular puede que entre en modo hibernación mi gente. ¿Qué es el modo hibernación? Es un modo que activa el celular para que éste entre en reposo y de esta forma se ahorre batería en nuestro celular. Entonces si tu celular ha quedado con la pantalla totalmente negra, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar un reinicio forzado de nuestro celular. Hay tres formas de realizar un reinicio forzado. La primera mi gente es con volumen hacia arriba más botón de volumen encendido al mismo tiempo. Lo presionan los dos al mismo tiempo y de esta forma va a ser un reinicio forzado del celular y todo va a volver a la normalidad. En otros celulares funciona con botón de volumen hacia abajo más botón de volumen encendido al mismo tiempo. De esta forma se realiza el reinicio forzado y para los celulares más nuevos como éste son con los tres botones mi gente. El botón de volumen hacia arriba, el botón de volumen hacia abajo y el botón de encendido. Los tres los vas a presionar al mismo tiempo. Vamos a realizar un ejemplo. Ven mi gente y de esta forma se realiza el reinicio forzado. Todo debería funcionarte con normalidad. Si te gustó este vídeo mi gente no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.